Una vez, mi sogro estaba tocando la puerta y yo no escuché la puerta porque no sé, tenía algo prendido acá Y cuando lo aguenté a mí me dice, ¿Yetif? Yo lo miré, no entendía que me estaba diciendo, ¿Yetif? Y me estaba diciendo, ¿Are you dead? Y yo, ¿Yetif? ¡Eso es absurda! Como saben, estoy a pleno con esta sección en la que invitamos hispanohablantes que vivan en países de habla inglesa Los invitamos a inglesa de Chechu y nos cuentan sus experiencias Nos cuentan expresiones de cada acento, palabras, bueno, un poco de todo En el video de hoy vamos a tener a Lu, Lu vive en Edimburgo, por si no saben, la capital de Escocia Así que el video de hoy va a estar buenísimo porque nos va a explicar un montón de cosas del acento escocés Expresiones, palabras, pronunciación, bueno, si no conocen ese acento es muy particular Así que no se pierdan este video Como ya saben y siempre les digo, síganme en mis redes Estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Instagram Tengo también otro canal de YouTube con mi pareja que se llama Seba y Chechu Se llama así el canal, me lo pueden buscar, está ahí en el esquinero O lo pueden ir clickeando abajo en la descripción Gracias a todos por sumarse a Inglés by Chechu y no tardemos más Let's begin with the video Ya estamos con Lu, Lu, gracias por participar en Inglés by Chechu, bienvenida, welcome Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación también Bueno Lu, querés presentarte para que todos sepas quién sos, dónde te pueden encontrar en realidad Me llamo, bueno, Luciana, Lu es por Luciana Me pueden encontrar en Instagram en Argentina en Edimburgo Que como su nombre lo indica, soy una argentina viviendo en Edimburgo Soy de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba Aunque ya no me queda toda nada cordobesa Sí, no, te voy a decir, no te queda Nada, emigré a Australia en 2018 y allá conocí a mi pareja actual, que es escocés Razón por la cual me vine para acá Así que estoy desde marzo de 2020 viviendo en Edimburgo Bien, para los que no sepan, Edimburgo es la capital de Escocia, ¿no? Estoy diciendo bien Escocia, exactamente Bien, perfecto Y como para empezar, ¿cómo es la pronunciación de Edimburgo? Nosotros decimos así bien argento, bien español Pero ¿cómo es así la pronunciación inglesa? Es muy importante esto, porque como está escrito, que es Edimburgo Mucha gente le dice así, que es una pronunciación incorrecta Claro De hecho a los escoceses a veces les agarra como el... No es que les molesta mucho, pero sí Claro, así me imagino Entonces, Edimburgo, en realidad es Edimbró Edimbró Yo la tenía así, igual la pronunciación, por el acento británico Pero ya te pregunto porque no sabía si era lo mismo Capaz que era muy diferente No, no, de hecho Edimbró, Musselbró Todas las ciudades que terminan en el Berg Bro, es bro, Edimbró Bueno, buenísimo Ya esa como para empezar, tenganla en cuenta, Edimbró ¿Lo dije bien? Exacto Perfecto Buenísimo Otra cosa que te quería preguntar Vos ya, o sea, cuando empezaste a viajar Ya tenías inglés Fuiste aprendiendo en el camino, más o menos Tenía una base de inglés Que creo que siempre es necesaria cuando emigras a países de habla inglesa Pero el tema es que uno piensa que sabe inglés Porque estudiaste muchos años Porque estudiaste a la academia Por la universidad, lo que sea Y cuando llegaste al lugar te das cuenta que no sabés nada Nada Porque tenés los básicos Pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué a Australia Que por un mes casi no hablé No emití palabras porque no entendía lo que me decían Claro Y el acento australiano es muy fuerte Y es muy diferente al escocés Ahora que hoy vamos a hablar del acento escocés Es muy diferente Exacto Tal cual Es muy diferente Es muy diferente al americano o al británico Que es lo que estamos más acostumbrados Claro En general O sea, vos te habías acostumbrado al australiano Y ahora te fuiste para Escocia ¿Qué cosa? Una vez Claro La cosa de la vida Primero Primero acostumbrada al americano Porque es lo que más tenemos por películas, música Sí, acordado Después en Australia Hasta que el oído lo tuñé, por así decirlo A lo que es el australiano Que igual varía Dentro de Australia tenés diferentes acentos Y después una vez que tenía tuñado el australiano Me vine a Escocia Que fue otra vez un proceso de aprendizaje Como que cada vez que te vas Pobrecita Tenés que aprender de vuelta Claro, tal cual Bueno, en este video Lo que les dije en la introducción a todos Fue que nos ibas a enseñar Algunas palabras, expresiones más usadas Cotidianamente del inglés escocés Que no se usan en otros acentos Porque claramente según la zona Es el acento y las expresiones que se usan Exacto Yo me anoté algunas por acá Me encantan No sé si mis favoritas Pero también las que se me pegan y más uso Algunas de ellas son Alright Algo primero, previo a esto Sí Un tema muy importante para los escoceses Es el tema de la pronunciación de la R Te iba a preguntar Porque en inglés En inglés es más el sonido R Claro Pero en escocia es el sonido R Entonces ellos no te van a decir Alright Te dicen Alright Es como la R nuestra Claro, es la misma Alright O te dicen sorry Ah, claro En vez de sorry Claro Te dicen sorry O sea, en vez de Claro, es un acento bien Como se dice Rótico O sea, pronuncian mucho las R O sea, no es como el británico Exacto Que al final de la palabra Por ejemplo, no sé Ka No se pronuncia la R Al final en el británico Ahí sí la van a pronunciar Exacto Acá la van a pronunciar Bien Y además la pronuncian bien fuerte Por eso también para los escoceses Aprender español Por lo menos la pronunciación Es más fácil Porque ellos ya tienen Esas pronunciaciones Claro En el escocés Como la J En palabras como log Que es lake Claro Lago Acá en Escocia Log Tiene ese sonido J Bien fuerte Que tenemos nosotros también Claro En el español Que es un sonido que el inglés No usa tanto Es como más aspirado Claro Bien, eso es clave entonces Para que lo tengan en cuenta Las J Las R Entonces bueno Palabas como sorry Sorry O world Que es world El mundo Ah La R Ya que es diferente que suena Suena súper diferente Por eso también cuando entra Es una conversación Y te dicen una oración Súper rápido A mí al principio Me costaba como Unos segundos Diez segundos Tratar de procesar Qué era lo que me estaban diciendo Claro World World O sea World World O sea Suena Claro Suena otra cosa World Súper diferente Exacto Perfecto Perfecto ahí Ay ya estoy Mirá Ya me mudo Sí El alright Como te decía El que es alright Claro Alright Así saludan Por ejemplo Alright mate Alright mate Bien Alright mate Bien How's it gone En lugar de How's it going Claro Más 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 como más duro How's it gone How's it gone De hecho hasta lo escriben Diferente Escriben G-A-W-B-N Gone Empezás una conversación Y escuchás que alguien te dice Alright How's it gone Uy se sentí Yo no me estaba viendo Esta persona Claro Tal cual Te quedás así como diciendo Que vos esperás El hello How are you Y nada que ver O sea Esa pregunta Yo nunca te la enseñé Nada que ver Nada que ver Y la otra Que escuchás muchísimo Es el I I Que se escribe A-Y-E Y que significa Yes Sí Cualquier cosa que respondas Sí En lugar de responder Yes Oye Responden I Perfecto Estás cansado You're tired I I Very tired I Claro Vos no sé Vos pensás que le duele algo I I Y no No Es el sí Es la forma en que ellos dicen sí Si no Es I Y no No dicen no Dicen no No I No Ah bien O sea Es más como el español Pero como con otra tonadita Exacto Otra Que se usa muchísimo Sobre todo en lo que es la región de Edimburgo Y de Islodian Que es el este Sureste de Escocia Porque después también hay diferencias regionales O sea No en toda Escocia Al igual Eso Eso siempre acalamos que Según la zona También va a variar el acento O sea que Les podemos explicar Expresiones De Me podés decir Alguna expresión que se superusa Y capaz que vas a esta región Y no se usa Exacto Yo estas que te nombro Son más de lo que es Edimburgo Y de Islodian Que son los lugares que yo conozco Donde he vivido Donde es la familia A mi pareja Por ejemplo Otra muy Que se usa muchísimo En esas áreas Es el Can Can Como K-E-N Can Bien Que significa Know To know something Bien Saber algo Entonces yo te puedo decir I can Que significa sí Yo lo sé Ahí como Yes I know Acá es I can O A day can Que es I don't know No lo sé Claro O sea No podés saber Es otro idioma ¿Cómo podés entender Que eso es know O sea No Y son expresiones Que se usan en el día a día Que las vas a escuchar muchísimo Este Que no las sabés hasta que venís acá Claro Así que de nuevo Repitamos esa Que está buena A ver Ken Es K-E-N A can Otra cosa es que el I muchas veces lo pronuncian como A Y hasta lo escriben con una A Entonces A can Es I know Bien Si estás contando una historia Por ejemplo O te están contando una historia Y dices Sí, ya lo sé Como Yeah, I know I can Como Sí, lo sé Bien Y la otra forma En el negativo Sería A day can O A day can Que es el I don't know Eso lo usan de dos formas De hecho Hasta lo escriben de varias formas A day can Escrito como A Del I D-E-H A-D O A-D-I-N-Y Que sería D-I-N-N-Y Ese sería el Don't Que eso lo podés usar indistintamente Para I don't know I don't No sé I don't think A day think A day think O A-D-I-N-Y Uff, qué difícil Vos ya estás hecha Toda una experta Te digo Esa conjugación Ya te sale Es que Espectacular Incluso a veces se me pega Y lo empiezo a usar así Sí Pero porque también estoy 24 o 7 Claro Vivo con un escocés Claro Escucharlo todo el tiempo Y bueno, te sale Que vas a hacer Normal Así como el D-E-N-Y Está el Can O sea La conjugación del Can En inglés Que acá por ejemplo I can not Sí Sería A-C-A-N-Y A-C-A-N-Y Uff, sí Una Hay una Una vibración Que Que Ni idea A-C-A-N-Y Claro A-C-A-N-Y A-C-A-N-Y Think A-C-A-N-Y Mind No me acuerdo Dicen A-C-A-N-Y Mind A-C-A-N-Y Bien Bueno, además de lo que son Esas conjugaciones De verbos Del To know O el Can Tenés palabras Que también se usan muchísimo Como por ejemplo We We es W-E-E Bien Que significa Pequeño Y se usan en algunos lugares De Inglaterra también Entonces todo es We Como A-We bag Una cartera Una carterita Claro, sí, sí, sí Cualquier cosa que sea pequeño Es a-We Claro, el adjetivo Claro, sí, sí Y acá se combina mucho Con lo que es Laddie O Lassie Que son Boy and girl Como chico y chica Sí No lo sabía También se usa También se usa en Inglaterra En algunas partes de Inglaterra Usan Lad O Lass Acá se usa muchísimo Lad O Lass Lad O Ladi Lassie A-We Ladi Es un nenito A-We Lassie Es una nenita Claro Me encanta como suena Pero nunca lo hubiera adivinado No sabía ni que existía Esa palabra Mira De hecho Lassie Como la perra Claro Sí, sí, sí Lassie O sea Es una chica Lassie es una chica Está todo conectado Sí Pero ves Son como Cosas que Uno nunca Tal cual Uno nunca se hubiese imaginado Y de repente Llegas acá Y lo escuchás Todo el tiempo Todo el tiempo Y dices ¿Qué están hablando? Sí, sí, sí Ay, ay A-Sawilati Y vos te quedás como O-Tis-a-Lati Sí Traducción Claro Entre el A Y el A-Can Ay, A-Can-a-Lati Sí, yo conozco a un chico Claro Yes, I know a boy Ay, A-Can-a-Lati A-Can-a-Lati Ese chico lo conozco Qué difícil Sí, sí Muy difícil Otra frase Que se escucha mucho acá Es el Nei-boda 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 Que se escribe N-A-E Que es el No worries Claro No hay problema No boda No hay problema Pero acá lo dicen Nei-boda Puedes hacer tal cosa Ay, ay Nei-boda Como I'll do that Nei-boda Nei-boda Sí, sí Yo lo hago No hay problema Yo lo hago Genial Nei-boda Esa se usa mucho O si alguien te dice Gracias Es otra forma de decirlo Así como You're welcome Is ne-boda Como no hay problema No hay problema Y después acá Saliendo de lo que es palabras Es pronunciaciones A tener en cuenta Que siempre son De la misma forma Y que son bastante distintas Una por ejemplo Es todas las palabras Que se pronuncian Por ejemplo Bread Pan Head Cabeza Deaf Sordo Se pronuncian con i Entonces acá te dicen Brit Deheat 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 Te sos sorda Le decía riéndose ¿No? Y yo Lo que me costó procesar Hasta llegar a entender Que me estaban diciendo eso ¿Cuánto tardaste? Yo creo que le hubiera O le tuviste que preguntar No entiendo lo que es Le pregunté como tres veces Y la otra es esa Me respondió las tres veces igual Claro Ese es el tema ¿Por qué te va a cambiar? Si él siempre O sea Él tiene ese acento Digamos No sabe La otra es Palabras que son como Town Down Que tiene ese o W Acá se pronuncian con u Entonces Down es Dun Town es Tun Entonces downtown es Dun tun Claro We're going Dun tun Claro porque Downtown Dun tun Uy que difícil Dun tun Or We're going Dun the road Dun Como vamos para allá Vamos Acá hay mucho para ubicarte Te dicen Uptown Downtown Up the road Down the road Bien O round Es rund Around Es a rund Claro Bien Y acá lo pronuncian todo con u Uy Cuando tomas la roundabout La cortonda Acá tomas la Rundubut Rundubut Ay no No chicos Es que necesitas Sí Necesitas un diccionario Como el que estás haciendo vos Y depende de las cosas que sea La R te la va a pronunciar como R Y te va a decir De rundubut Ah De rundubut Claro Porque también es lo de la R Claro Entonces hay escuses que te van a decir De rundubut Otras que te van a decir De rundubut Muy complicada Es complicado Es muy complicado Bueno Lu Muchas gracias por enseñarnos Todas estas frases Yo la verdad Me dejaste así Y no sabía ninguna O sea Literal Tipo Ni idea Si voy más perdida Y eso que soy profesora Así que Nada La gente que no se preocupe Los que nos están mirando Que si yo estoy perdida Digamos Como vos Como todos Los que vamos por primera vez A un lugar Y no sabemos Ya con todas estas palabras Vamos más confianzudos Si la verdad Es un idioma difícil Pero a la vez Los escoceses son muy cálidos Y si no les entendés Se van a reír Pero van a tratar de explicártelo Van a encontrar la forma Así que Como que siempre van a tratar De hacerse entender Así que Si no llegas Y no entendés No importa Con una sonrisa Pero ellos igual te lo van a explicar Acuérdense de seguirla En su Instagram Que ahí está poniendo Todos Bueno No sé si todos los días O qué Pero casi siempre Pones tipo Diccionario escoces Español Como para que todos sepan Palabritas Frases Si En el Instagram Argentina Neimburgo Todos los jueves Hago como un jueves De idiomas En donde Agrego como Frases O palabras Del diccionario escoces Argentino Que estoy armando Este Y bueno El resto de los días En general pongo Cuestiones culturales De Escocia O fotos Trato de hacer un mix Entre lo que es cultura Escocesa y Argentina Así que Si les interesa El tema de Escocia Sigan ahí en el Instagram Bueno Mil gracias Te mando un beso gigante Gracias a vos Por la invitación Adiós Beso Chao Bueno amigos Esto fue todo Espero que les haya gustado Uff Como aprendí Con este video Espero que ustedes también No sabían ni una palabra Ni frase Fue todo muy diferente A lo que había aprendido Así que Espero que hayan aprendido Y si están por ir O tienen ganas O alguna vez Se encuentran con alguien De Escocia Ya saben Cómo hablan Qué expresiones usan Ya están un poco más Preparados Déjenme en los comentarios Cuál fue la frase Más rara que escucharon O cuál fue la que más Le llamó la atención Que a mí me interesa A mí todas me parecían Espectaculares No conocía ninguna Así que déjenme En los comentarios Y nos hablamos por ahí También déjenme Un like O un dislike Si es que No les gustan estos videos O les gustan Porque es la única forma Que yo tengo Para darme cuenta Nos vemos la próxima Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse Si es así Y nos vemos En el próximo video See you on the next video See you on the next video